... Partieron En la delantera Por una segunda línea, Plax Porro Palo, sin comentario a corto distancia Y sin comentario en primer lugar, segundo Plax Tercero por fuera, Potato Ike En el cuarto lugar, Esparató Y comienzan a girar la curva de los mil metros En el quinto, Nubes Blancas En el sexto para Santermo por fuera, séptimo por fuera, Pinchday En el octavo, Pampatar Noveno lugar, Osumi En el último, Apescueso, Staffi Sin comentario en el primer lugar Dos cuerpos sobre Potato Ike, tercero a tres, Dodi En el cuarto lugar Santermo por fuera En los ochocientos, el quinto lugar, Plax Sexto, Nubes Blancas, séptimo, Pinchday El octavo, Sumi, noveno, Pampatar Último, Staffi, a medio cuerpo Girando la curva final Sin comentario, aumentó A cinco cuerpos su ventaja Segundo, Potato Ike Al entrar a tierra derecha El tercero, Nubes Blancas, Porro Palos Pasa al segundo lugar, el tercero, Potato Ike Cuarto lugar, Santermo En el quinto, Dodi A corta distancia, Nubes Blancas Pasa a los trescientos Por fuera, Potato Ike Más abierto, Santermo Último, doscientos Siga cortando distancia, Nubes Blancas Potato Ike Por el centro, tres casi iguales Con sin comentario En el cuarto, Santermo En el quinto, Pan Patar Porro Palos Sexto lugar, Dodi Séptimo, Sumi Potato Ike Sigue la delantera Por fuera, Santermo Va cortando distancia Los últimos metros Está a tres cuartos Huelpa, medio Huelpa Pescuece Ganan el Juana Potato Ike A Santermo El tercero, Pan Patar En fallo con Nubes Blancas Más atrás llegan Osumi Sin comentario Dodi Pinchday Último lugar es Staffi Y Plax Pinchday